y Hashtag doscientos años de independencia de Arauas Diagonal España Buenas tardes a todos, bienvenidos al miércoles de Tertulia, del Grupo Historia de Arauas. Vamos a hacer una breve descripción del grupo. El Grupo Historia de Arauas se creó con la intención de velar por lo que es la cultura y velar por lo que es el patrimonio cultural e histórico de la provincia de Arauas. Hoy tenemos como invitado al profesor Cándido Jordán, quien nos dará una breve descripción sobre lo que es el arte digital. Hago un énfasis para hablar sobre las revistas Historia de Veraguas. Las estamos lanzando del mes de octubre, la primera edición, noviembre, diciembre, enero, febrero, y se está construyendo ahorita mismo la revista edición especial conmemorando los cuatrocientos años de San Francisco de la Montaña. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con el mismo nombre o puedes escribirnos a nuestro correo, grupohistoriadeveraguas arroba gmail.com para cualquiera consulta. Les dejo a ustedes el compañero Víctor Jordán. Bueno, buenas tardes a todos. Cuando pensamos en cándido como como un expositor para este importante público y para todo el grupo de Historia de Veraguas y todos los invitados que se han unido esta tarde, pensamos que tiene grandes aportes y muchas cosas que enseñar para el pueblo de Veraguas y para el país. Y así pasa con muchos profesionales que hacen una labor y muchas veces calladas, pero y que no se divulgan y no se conocen. Mucha la costumbre, pues. Pero este grupo pretende precisamente publicar y revelar la gran historia que tiene Veraguas y sus hombres y mujeres que han hecho grandes aportes a la historia y a esta nación. Aquí hay un resumen de cándido Jordán Anria, graduado de maestro de enseñanza primaria en la escuela normal Juan de Mótenes a Rosemena en el año de 1976. Luego se graduó de técnico en artes plásticas en la Escuela Nacional de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Cultura, allá en el año 1977. Hizo estudio de comunicación y tecnología educativa en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, IRSE, en México, en el año 1982. En 1989 egresó de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá por el título de licenciado en diseño gráfico. Realizó estudio en inglés como segunda lengua en la Universidad de Illinois. también tenemos becado por la Fundación Fulbright para realizar estudios, ¿verdad? A través del programa LASPAO, recibiendo el grado de máster de grado en arte computacional en la Escuela de Arte Visual de Nueva York, en el año 1994. Actualmente también especialista en docencia superior en la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá. Tiene el doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia en el año 2016. Actualmente es profesor catedrático de pregrado y posgrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá con 25 años de experiencia profesor de dibujo y pintura por computadora en la Universidad Santa María la Antigua de Panamá desde el año 1995 hasta 1998. En el presente es asesor académico del despacho superior del Ministerio de Educación 2019 al 2021. En la actividad profesional se ha desempeñado como director de imprenta universitaria entre el año 2014 y 2016, jefe de recursos humanos y director de operaciones en la Lotería Nacional de Beneficencia entre el año 2009 y 2010. Asesor de imagen corporativa del Ministerio de Educación y la Universidad de Panamá entre 2005 y 2007. Director de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá del año 2001 al 2003. Director de la imprenta de la Universidad de Panamá del año 2000 al 2002. Diseñador editorial del periódico La Prensa de Panamá entre 1997 a 1999. Jefe del departamento de gráficas y animaciones de RPC Televisión en el año 1996. Es presidente de la empresa Panagraphic S.A. Impresores y editora Ordán 2004-2021. Dedicada a la edición, publicación y reproducción de libros educativos y culturales. En el año 1997, junto a tres periodistas del diario La Prensa de Panamá, se le otorgó el premio Príncipe de Asturias de la agencia española de prensa EFE por el trabajo gráfico e investigativo llamado Agonía y Colapso de Banaico. Desde 1995 a la fecha ha recibido reconocimiento y distinciones por parte del Museo del Arte Contemporáneo, el Instituto Nacional de Cultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, la Organización de Naciones Unidas, la Autoridad Nacional de la Universidad de Panamá. Creador de logotipo de Meduca y Faru, Corredor Biológico Mesoamericano, Facultad de Educación, Facultad de Humanidades, Vicerrectoría de Extensión, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, entre otros. Bueno, esta es la hoja de vida, la resumen de Cándido Jordán. Entonces, le presentamos la sala para que él inicie su exposición. Bienvenido, hermano, Cándido Jordán, a la palestra. Ahora el micrófono. El micrófono está cerrado. Nos sentimos complacidos de compartir con este selecto grupo que está haciendo una labor importante en las actividades de la cultura, el arte, el rescate de las tradiciones. Sobre todo es un mecanismo para llevar educación a las comunidades y a todos los profesionales vinculados y que aman de una u otra manera la provincia de Veragua y, por qué no decirlo, el país y la región. El tema que nos interesa abordar es un tema que está muy ligado a hablar sobre el arte y las motivaciones que puede generar. Ahora voy a pedir que me comparte, que pueda generar el hecho de la creación. A ver si me puede dar permiso para compartir unas imágenes. Deme un segundito, profesor. Que pueda generar el arte como expresión del ser humano. Simplemente que esas expresiones siempre están vinculadas con una motivación. La religión, los mitos, las ceremonias, los temas de creación, los temas de ideas, los temas que tienen que ver con el espacio, el tiempo, los sustratos. Es decir, el arte nació producto de la necesidad de expresarse. El hombre y la mujer tenían la necesidad de expresarse. Ese camino es un camino muy largo. Muy largo y cabe preguntar, durante ese camino, si el arte es una expresión de mente o el arte es una construcción de ideas a partir del pensamiento tridimensional. Es decir, cuando hablamos de mente, lo que proyectamos, primero lo alojamos en nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro lo visualizamos, lo previsualizamos y luego buscamos la manera de expresarlo por los medios que consideramos más adecuados. Ese camino ha sido un largo viaje que inició en el Paleolítico casi 40.000 años antes de Cristo. Es decir, los bisontes, todas esas ceremonias de la casa, el reflejo de las Venus, que no sé, para esa época se le llamaban Venus, porque eso es un hombre moderno, que se acuña en el arte, las Venus, las ninfas, para de una u otra manera expresar el respeto y la admiración hacia la mujer, que siempre ha estado presente en el arte de todos los tiempos. Ese viaje no nos deja de sorprender, porque nos produce grandes fascinaciones. No es nada difícil, no es nada difícil imaginarnos el arte faraónico, de los faraones, el arte de la Grecia clásica, el arte romano, cristiano, el arte bizantino, románico, gótico, barroco. Es decir, es fascinante porque siempre ha estado de por medio la creación. ¿Qué estilo? ¿Qué motivación? Ahí es donde está la discusión, que nos va a llevar a posteriores a discutir el estado del arte en los tiempos modernos. ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son los niveles de satisfacción? ¿A qué responde el nuevo artista del nuevo siglo y de los artistas que hemos pasado del siglo pasado, los últimos 30 años hacia acá, de los años 80 para acá? Somos los artistas de transición. Pero hay unos artistas que apenas nacieron en el nuevo siglo y están enfrentados a una nueva realidad. Mucho más, diría yo, fascinante, sin desmeritar que lo que se ha hecho hasta ahora es reflejo de lo que tenemos hoy. ¿Qué queremos decir con eso? Que el Renacimiento, con los grandes maestros Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Sancio, Atelo, Botticelli, Filippo, pues ellos buscaban una manera de satisfacer su expresión. Bueno, surge la perspectiva, las imágenes dejan de ser planas y a través de la perspectiva y el uso de la luz y la sombra y la distancia se crea la sensación del uso de la luz para lograr los volúmenes y lograr distancias en un plano bidimensiones. Porque una camba donde usted pinta no tiene una tercera dimensión, simplemente es alto y ancho. Pero estos genios, buscando y desarrollando todo su potencial, logra crear esa fascinación que se llama perspectiva, que dio lugar a elementos importantes en el desarrollo del arte. Algunos, aquí pongo una imagen de algunas personas que piensan que el rostro de Leonardo Da Vinci tiene mucha coincidencia con el rostro de la Gioconda. Algunos plantean la teoría que la Gioconda era Leonardo joven, eso no se ha podido verificar. Sin embargo, en algún momento del presente, con todas las tecnologías que tenemos, se podrá descubrir si este evento realmente era cierto o no. Un tema también que llama mucho la atención es que la luz es todo. Los clasicistas, como Zina, a Velázquez, a Rembrandt, a todos los grandes pintores que su materia prima era la luz. Es decir, cómo lograr que los objetos iluminados ganaran vida. Y esa luz también, esa luz es la materia prima de lo que hoy hacemos. Todo está basado en la luz. Nadie puede proyectar si no hay luz. Imaginémonos que estamos en el espacio fuera de la Tierra, no hay luz, no hay dimensión, no hay tamaños, no hay texturas, no hay colores. No habría nada, todo vacío. Entonces, entender que la luz es todo, es entender que nos puede proporcionar los tamaños, las dimensiones, los colores, las texturas y todo lo que utilizamos a diario para expresarnos. Aquí están los grandes, Rembrandt, tenemos a Velázquez, uno de los pintores más importantes de España. Sin embargo, la expresión llena define el espíritu. Es decir, los modernistas ya no estaban tan preocupados por el efecto que producía la luz. Estaban más preocupados por cómo el ambiente se expresaba y podíamos recoger de ese ambiente una forma de expresar un momento, un instante, para que quedara congelado. Y ahí se dan grandes momentos que pudiésemos mencionar una cantidad de modernistas y que también muchos de ellos sufrieron. El caso de Vicente Van Gogh, que murió muy joven, nunca pudo vender una obra. El arte no es todo satisfacción, ¿no? Y por eso creo que muchos padres de familia y muchas personas dicen, del arte no se vive. Creo que es un error. Sí se vive cuando le pones pasión, cuando crees en que ese arte te va a permitir a ti tener satisfacciones, ser feliz, llegar al lugar donde tienes instaladas tus paletas, tus cambas y las mesas. En el caso del arte tradicional que utilizas pigmentos, te sientes muy feliz. Porque estás haciendo lo que te gusta. Y si a ti te gusta, seguramente le va a gustar a otro y lo va a compartir contigo. Y algunos dicen, lo puedo vender. Puedo hacer de esto una forma de adquisición de recursos. Entonces, creo que parte de la educación dentro del sistema educativo es educar también al docente que puede estimular a los jóvenes a que del arte se puede vivir cualquier expresión. La música, las artes plásticas, la arquitectura, el diseño, etcétera, etcétera. Entonces, transformó Picasso la visión de Un Nuevo Mundo, 1907. Después de venir de ciertas etapas, la etapa del azul, la etapa del rosa, después de haber pintado fotográficamente, no se sentía satisfecho porque eso ya lo estaban haciendo otros artistas. Y su preocupación era buscar un nuevo enfoque, una nueva visión. Entonces, crea esta obra a las señoritas de Aviñón. Entonces, se le pregunta qué significaba. Bueno, el cubismo. Poder ver una imagen en dos dimensiones, pero que pueda proyectarse en tres dimensiones. Luego, un poco más tarde, para no entrar y hacer un recuento histórico, porque la historia del arte podría ser una cátedra que tendríamos que darle en seis meses, para revisar todo, pero los eventos que han ocurrido. Este señor, Andy Warhol, tan transformó el arte en una posición de art pop muy moderno, en los años 50, 60, donde él hace proyecciones a partir de personajes muy famosos, como el caso de Marilyn Monroe, donde él proyecta a través de contrastes con figuras de contrastes complementarios del círculo cromático, pero no estaba utilizando en ese momento las computadoras. No era arte digital, era arte análogo, era un arte que reaccionaba a un proceso físico-químico para lograr alcanzar esos efectos y ese impacto para la época, y utilizando los personajes muy cautivadores, personajes que eran de alta aceptación, independientemente de su vida privada. Entonces, se logra revolucionar las cosas y da un gran salto para producir imágenes que posteriormente se convertirían en imágenes digitales. Esto tiene mucho que ver con la revolución de la interfase. Es decir, ¿cómo el artista interactúa con la máquina para producir una obra creativa y original? ¿Significa esto que es un tema complejo? Porque el artista ahora tiene un gran reto. No solo debe conocer ese recuento rápido que acabamos de hacer de las manifestaciones artísticas que hemos venido desarrollando durante los últimos 5.000, porque se incluyen los chinos y otras culturas, todo lo que han hecho los aztecas, los incas, en materia de arte, para poder crear digitalmente obras que sean válidas y que tengan un gran peso creativo a fin de convertirlas en unas verdaderas obras de arte únicas. Ahora, está el dilema. El arte digital tiene un punto a favor y un punto desfavorable. Lo que tiene a favor es que lo que usted pinta hoy lo guarda y usted puede abrirlo dentro de 20 años y está exactamente como lo dejo. O la ejecución que hizo. Y lo que hizo hoy, usted puede reproducir, no uno, puede reproducir 10, 20, 30, 40, y usted puede escoger el sustrato o la técnica, que una de las técnicas muy comunes es la reproducción fotográfica, sin embargo, ya no es la única. Ya se puede imprimir sobre madera, podemos imprimir sobre linoleo, sobre bolsas, acrílicos, vidrios, telas, y podemos imprimir sobre objetos tridimensionales, podemos poner el rostro suyo, una zapatilla, podemos poner el rostro suyo, sin tener que ponerlo en plano, sino directamente desde la forma o la estructura del objeto. Esto es intenso, es una revolución que nació en 1984, que dice 64, es 84, disculpe. Cuando se crea la primera Mac, la Macintosh de 128K, los que estamos en el mundo moderno sabemos que el peso de una imagen se mide por kilobytes, mil K es un megabyte, un millón de megabytes es un gigabyte, un millón de gigabyte es un, tendríamos entonces, la medida sería un, la medida sería un terabyte. Y así, cuando lo ponemos en contexto, por ejemplo, ¿qué es, qué era, representaba un megabyte? Era un floppy, un disco floppy, alojaba un mega. No le cabía más nada, se llenaba. Sin embargo, esta computadora creada por Steve Jobs, ni siquiera 500 kilobytes, tenía 128, ¿qué significa? Que usted trabajaba y recogía lo que estaba y guardaba en el disco para dejar el disco duro, nuevamente limpio y seguir trabajando. Pero esa es parte de la evolución. Hoy estamos en un mundo fascinante, un mundo donde el arte ha alcanzado una gran madurez. Y se puede combinar todo. Se puede combinar todo, es decir, lo que antes era un collage, utilizando simplemente pigmentos o formas orgánicas o artificiales, ahora lo podemos hacer utilizando pigmentos, formas orgánicas e incluso impresión digital. Es decir, hemos llegado al punto de que el concepto y visión se alinea en dos versiones. Una visión que nos induce a trabajar en dos dimensiones y la otra visión que nos induce a trabajar en tres dimensiones. Ahora, ¿cuál es la capacidad de el equipo, del manejo de la herramienta? Porque tenemos que decirlo muy claramente. Cada programa y cada equipo, software, hardware y programas interactivos es una herramienta sofisticada. y como todos los que somos artistas sabemos que si yo domino la técnica, soy equivocado. Si para mí me cuesta conocer X técnicas, es muy difícil que yo pueda crear. Se trata entonces de un gran reto de aprender la mayor cantidad de técnicas y definir esta es mi técnica que yo voy a desarrollar por un tiempo o será que me voy a quedar con ella para toda la vida. Entonces son los nuevos retos, los nuevos cuestionamientos que tiene que hacerse el nuevo artista ya sea artista de 2D, 3D. Aquí tenemos la imagen de un programa muy exclusivo para los pintores Painter 2020 que tiene un uso extraordinario. Tiene unas paletas de colores, tiene la manera como utilizar técnicas. Por ejemplo, quiero que este rostro sea pintado estilo acuarela, lo puedo hacer carbosillo, lo puedo hacer el mismo rostro, sanguina, puede hacerlo en óleo, puede hacer técnicas en acrílico, en tinta china, en aguada, y lo mejor de todo es que los pinceles usted los selecciona, usted dice, el pincel de Van Gogh, entonces todo lo que usted va a pintar, todo el movimiento de su pintura, va a tener el trazo de Van Gogh, o el pincel que voy a utilizar, bueno, va a ser el pincel de Picasso, o de Gauguin, o de Henry Matisse, o de cualquier otro pintor que está dentro de la gama de artistas que están allí incluidos. Ahora, esto es para los artistas, pero tenemos un cúmulo de 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 esta es la nueva versión, 2021, y lo que podemos entender es que los formatos ya no es un límite, ya no es un límite el formato ni los materiales de reproducción. Podemos imprimir con imágenes de 120 pulgadas de ancho, que eso representa un tamaño enmeso por 100 metros de largo. Es decir, no hay límites. Lo otro es que entendiendo que la tecnología ha avanzado, acá lo fundamental es entender que hay que someterse a cambiar de actitud para las nuevas creaciones. Yo me pregunto a veces esto, ¿cómo serán los artistas? Porque estamos ahorita en la búsqueda de nuevas fronteras. Ya no es el descubrimiento de América, no es el descubrimiento de las Indias, sino las nuevas fronteras en el espacio. Y llegar a un lugar cuesta 15, 20, 30 años. ¿Cómo va a ser el aspecto relacionado con el sentimiento, la pasión que debe tener un artista cuando no ha tenido contacto con el pasado del arte? La inspiración que produce Leonardo Da Vinci. Ah, sí, micrófono, cándido. Se cerró el micrófono, cándido. Ahora sí. Ahora escucho. Ahora sí. Ahora sí se escucha. Sí. Bien. Esa y otros cuestionamientos tenemos que pasar por vivirlo en este siglo o en el tiempo que nos toque. Pero el mundo va a avanzar y el arte va a continuar con el avance de la sociedad. por ejemplo este este es un software el interfase que nos muestra allí es la creación de un objeto tridimensional que se le va a dar vida. Entonces a ese objeto usted le construye un esqueleto y ese esqueleto usted la persona dice lo linkea ¿no? lo agrupa con la parte de la carne o el vestido y puede hacerlo por dos vías porque es tridimensional esta 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 creación es ponerse al frente de una escena teatral usted va a poner a los actores a actuar y usted va a utilizar las luces la papelina y va a utilizar sonido y va a producir sombra pero el objeto tiene que moverse y tiene que moverse en tres dimensiones entonces sabemos que las tres dimensiones tienen que ver con el ancho el alto y la profundidad entonces usted le asigna a el esqueleto cómo se va a mover y luego le dice renderizar y el objeto que ya tiene el vestido el cuerpo la iluminación y la posición va a decir camina cinco segundos hasta el fondo y da una vuelta allá y te quedas allá tranquilo o regresas eso puede tomarte diez segundos usted le da los parámetros a la computadora y ella se lo repite y lo graba esa es una función otra de las funciones importantes es que ahora podemos crear los objetos creamos el esqueleto y le aplicamos movimientos nuestros a través de sensores yo me aplico sensores como cuando uno me está tomando exámenes de fuerza un poco de aparatos en el cuerpo en la coyuntura en todos lados entonces usted empieza a generar movimientos y ese movimiento usted le dice copy paste al esqueleto y ese esqueleto se va a mover como usted se movió es decir hemos avanzado a podemos decir que estamos en una era donde ser artista requiere un gran compromiso de adquirir las tecnologías y avanzar para no quedarnos atrás porque todos los días nuevos artistas nuevos software nuevas creaciones y nuevas maquinarias surgen yo vi la experiencia de Nueva York y esto se los comparto cuando había la necesidad de producir líquido producir agua producir humo a través de la programación del mismo software pero tenía que ser sobre la base de un transistor de silicona por eso lo llamaban equipo de silicon graphic porque toda la función es binaria es uno y cero es matemática que están en dos dimensiones o en tres dimensiones entonces el modelaje que le llamamos otro modeling tiene que construirlo sobre la base de tres dimensiones le da la característica al objeto como si fuese un escultor o ya también hay paquetes así como usted entra a los bancos de paquetes para imagen que mucha gente utiliza los gifs y las cosas que todo está empaquetado usted no hace nada nada más usted pone su mensajito que me parece que no estamos haciendo nada al contrario deberíamos crear nuestros propios gifs latinoamericanos que se llamen juanitas que se llamen los nombres nuestros ¿no? para también darle valor a nuestra cultura pero bueno ese es un proceso el silicon graphic tiene la particularidad que no se calienta es cero calentamiento entonces como los chips de cualquier transistor de cualquier computadora se recalientan ocurre que se congela ustedes observan que el relojito se queda dando vuelta porque está recargado el silicon graphic no porque cuando usted tiene que hacer una animación póngale una animación de Walden toma dos horas dos horas y media en tres dimensiones la generación de data eso es increíble y no puede hacerlo en un software común significa que este el software le elabora la textura al objeto por fuera y por dentro eso genera mucha mucha memoria vimos con la computadora en el año 92 93 cuando se creó la película exterminator que personajes se convertían en líquidos y luego se convertían en personajes también pudimos observar la creación de Jurassic Park que los objetos se movían a través de un esqueleto que hacia el movimiento del dinosaurio o del personaje esto es revolucionario pero hay que entenderlo dentro de su contexto porque si no lo entendemos sufrimos sufrimos porque esto tenemos mucha imaginación queremos hacer cosas y nos quedamos simplemente en el copiado de imágenes por ejemplo los maestros que quieran enseñar una clase interactiva del aparato digestivo perfectamente pueden desarrollar toda la parte del sistema digestivo y pueden irlo agregando layer por layer capa por capa hasta lograr y poder darle movimiento y si prefieren también algún sonido veamos algunas cositas aquí que tienen para entrar entonces en algunas preguntas para no convertir esto en un monólogo por ejemplo esta es una animación en dos dimensiones listo ¿qué significa dos dimensiones? los objetos actúan es la técnica de Charlie Chaplin la cámara está al frente Charlie Chaplin actúa claro que ahora con la ventaja de que puedes manipular muchos objetos a la vez unos están más atrás y el que significa estar atrás no significa que son tres dimensiones sino que lo achicas y lo pones más pequeño y la teoría de la perspectiva dice que los objetos que están chicos y se ven atrás producen una distancia entre el que está al frente y allá lo propones o lo diseñas o lo pintas difuso porque es la sensación de mirar por la ventana y mirar el árbol mirar el otro mirar la montaña y cada vez las cosas se van haciendo más difusa y las rotaciones se pueden hacer por ejemplo tengo una animación yo soy la cámara que está mirando por la ventana del tren o del auto si la cámara tira un tiro amplio en la montaña ya se va a mover lentamente se va a mover lentamente si yo tiro un tiro corto los postes de la cerca se van a mover rápido rápido te está dando la sensación de que ya vamos a mucha velocidad entonces ese tipo de cosas con esas cosas hay que lidiar para producir las sensaciones visuales que hasta ahora lo hemos logrado y se van a seguir perfeccionando acá tenemos otra imagen tridimensional de muy buena calidad hecho hecho en el programa Spring Open Movie este es un reel un reel que nada más vamos a ver unos 10 segundos lo que le estaba hablando que a los objetos se le asigna el movimiento a través de un esqueleto y la música las dimensiones producen la sensación de que estás en un espacio amplio y utilizas las fórmulas de lo que acabo de decir la luz lo es todo bueno yo necesito mucha luz aquí bueno estoy de día estoy mandando un mensaje visual estoy en el polo norte necesito la ambientación y así de esa manera podemos construir el otro mundo que está desarrollándose es el mundo del diseño ustedes observan que cada vez más las creaciones en el mundo del diseño son más sofisticadas todo lo que sale por internet es parte del diseño lo que tenemos que saber es qué peso debe tener esa imagen para que pueda ser transmitida a la velocidad que yo necesito si lo quiero en tres dimensiones en dos dimensiones y los videojuegos la industria del videojuego genera más recursos y dinero que el cine y la televisión juntas es fascinante te vea un niño un joven 10 12 14 15 horas pegado ahí recibiendo información visual alguien está manipulándolo ahora eso es para el entretenimiento sería interesante para desarrollar la cultura a través de la educación que sería un proyecto que deberíamos sumarlo como parte de las aspiraciones para el bicentenario que el grupo también nos liguemos con la creación de elementos así que con estas reflexiones abrimos el espacio a preguntas y respuestas bueno agradecemos a cándido jordan anria por la brillante exposición por la esta cantidad de nuevos conocimientos para todos los que estamos aquí presentes y abrimos el compás compañero jairo buenas tardes a todos abrimos el espacio para las preguntas y respuestas que se le van a hacer directamente a sol cándido así que cualquiera consulta pueden o abrir el micrófono o hacer la pregunta a través del chat del grupo así que todo el que desea hacer alguna pregunta este es el momento con mucho gusto no es un tema fácil de abordar pero debe haber surgido algún tipo de de expectativas supongo y no hay que tener ningún temor ahora mientras alguien pregunta ustedes saben que desaparecieron los rotulistas ya nadie pinta las tiendas ese era un negocio que yo hice apenas me gradué la normal ya me sabía la botella de coca cola y no sé qué oscupité en la provincia de Averagua y ese era mi negocio ahora los plotters son robóticos lo instalamos en la pared preparada y él pinta la pared de manera vertical no hay que poner la pared acostada simplemente él sube baja sube baja y aparece la imagen que nosotros queremos imprimir sobre madera también tenemos el arte holográfico dibujar imágenes en el espacio con sensación de 3D y 2D es decir tenemos tenemos muchas cosas de las cuales debemos sentir orgullosos como miembros de esta nueva sociedad profesor yo si le tengo una pregunta la importancia de la psicología del color en el arte digital yo sé que no estaba dentro de la charla pero es muy importante me gustaría saber un poquito más y que nos apriara sobre el tema bueno todos sabemos que el color expresa un estado de ánimo la forma también la psicología del color puede es una herramienta que debe ser utilizada por todo aquel que se dedique a la creación artística porque a la postre él produce sensaciones emociones y la combinación de colores y formas emite y construye el mensaje y hay que tener presente que también el contexto es una una un elemento importante es decir ¿dónde uso el rojo? ¿en qué momento? ¿o en qué momento utilizo el rojo y el negro o el blanco que no es color porque tenemos que distinguir que en el color digital el blanco es la presencia de la luz si usted si usted agarra un as de red uno de verde green y uno de azul blue y los hace coincidir en un punto central lo que se produce en el centro de esas tres bases de luces por spot es blanco entonces la luz es la presencia del color el negro es ausencia total sin embargo para llegar a un negro absoluto del blanco al negro si estoy trabajando en un formato de grey scale o de escala de grises hay 256 niveles que yo voy a utilizar en ese estado para producir esa sensación que tiene que ver con la psicología del color por ejemplo a nadie se le dice cuando llega a una estantería a nadie usted coge la botella de agua y todas las botellas de aguas tienen la misma característica tienen son transparentes no tienen sabor ni tienen olor ¿por qué usted coge una botella X y no? porque tiene algo mucho que ver con el tema de lo que me llamó la atención como está diseñada la botella como está diseñada la etiqueta produce alguna sensación de prestigio entonces usted hace una elección en base a forma y color y funcionabilidad está el tema de que para todo esto se incluye entonces la usabilidad psicología del color usabilidad ¿cómo debo utilizar un objeto diseñado para X usuario? eso te lleva a plantearte ahora con las redes y con las mediciones que tenemos a hacer diseños centrados en el usuario es decir antes de diseñar yo necesito saber para quién voy a diseñar esa es la única manera de tener éxito en el diseño porque si tu diseño está en la estantería y nadie lo toma hay un fracaso por parte del creador el emisor el diseñador es en el caso de las artes gráficas que está muy ligado al mundo de la psicología del color y todo está en el círculo cromático si usted se aprende el círculo cromático y todas las combinaciones usted va a tener éxito en el contexto que usted considere que deba utilizar el color y la forma creo que ese ese es un poco el tema que que nos identifica para poder porque también la creación de un producto que es muy importante que le digo yo a mis estudiantes diseñar libro es un acto que nos debe llenar de mucha satisfacción porque todo el conocimiento que existe hoy a través de toda la historia está en los libros y el conocimiento en la humanidad es lo que nos ha hecho ser lo que somos actualmente entonces hacerlo de la manera que uno el usuario se sienta satisfecho que pueda leerlo porque hay un gran problema le queremos incluir todo en una sola página y resulta que por tener tanto elementos no podemos leer hay una hay una regla que nunca debemos utilizar que es la regla de de la fatalidad poner una imagen en el fondo y ponerle texto al frente ni leo ni veo la imagen en el diseño la ambigüedad es fatal tiene que el mensaje tiene que estar claro directo para que el usuario se identifique que tú puedes poner un logo que dice la A pero que se me parezca al árbol y del árbol aparezca una fruta porque el logo es de la regional y ahí hay aguacate esa confusión es fatalísima porque estás produciéndole ambigüedad visual a quien va a adquirir el producto a la postre el objeto que se produce tiene que ser funcional tiene que ser estético y tiene que ser práctico ¿cómo abres con la llave un auto? bueno ahora con un botón electrónico lo abres hacia la derecha o hacia la izquierda que es más fácil los diseñadores interiores arquitectos ¿cómo puedo yo diseñar una residencia si el estándar de las camas que nos llega a Panamá de Medio Oriente tiene un tamaño estándar y no caben en la recámara que yo estoy diseñando? eso produce un efecto psicológico negativo y por eso observamos que en la mayoría de la barriada de población están afuera de la casa ¿quién aguanta estar adentro con el techo bajito encerrado y bueno este y si tú eres un alto te sientas en el inodoro y te quedas la rodilla pegada a la puerta es decir tenemos que producir un poco más de ética en el diseño lo que nos corresponde diseñar y en el campo del arte el arte pictórico escultórico de animaciones de videos nos toca un tema mucho más complicado porque hay un bombardeo enorme enorme que ha penetrado la velocidad porque nos vamos por la fascinación y no tenemos la capacidad nosotros de ir a la velocidad de la gente de Steve Jobs y a la luz de Bill Gates y de todas estas empresas Dell y todas las empresas que están todos los días Minolta Sony y todas estas empresas que están fabricando interfaces para suplir la gran necesidad y demanda del uso de objetos gráficos aquí queremos sí aquí queremos hablar sobre la señora Luz María Batista Valencia que manda un saludo de Montijo al profesor Cándido Jordán le dice que es muy interesante la didáctica y la exponencia del día de hoy le quiero agradecer su presencia tenemos una ajá tenemos una pregunta de parte del señor Miguel Ángel Barrera y es la siguiente ¿cómo puede lograrse que el arte digital se considere una expresión artística y no quede relegado a una herramienta tecnológica? Bueno va a depender del artista si el artista se lo toma en serio y cree que lo que está haciendo le funciona y le satisface tiene que seguir creando porque el gran tema es que concebimos el arte digital como el copy-paste es decir agarro una figura y la pego en un papel y estoy pensando que estoy haciendo arte eso es un demasiado rudimentario en el arte se combinan otros elementos lo primero es que tienes que organizar en la mente la composición tienes que imaginarte cuáles son los elementos y el impacto tienes que imaginártelo en el caso mío yo creo que yo pienso mucho antes de sentarme en la computadora rayo boceteo con el lápiz con la pluma hago el ejercicio y una vez que me siento frente a la computadora del programa entonces yo voy seguro de lo que que lo que voy a hacer es una obra artística voy seguro de que esa curva nadie la ha hecho de que esa textura y esos elementos que adornan esa curva mención que le he puesto nadie la ha hecho no existe en el mundo entonces es la única manera de poder darle el valor al arte pero si usted dice ah yo recorté en la hojita recorté la foto y la pegué y la recorté en photoshop y ya la pegué y no tomé en cuenta que hay una cuarta dimensión la cuarta dimensión es todo lo que rodea al objeto hay toda una energía alrededor del objeto no es simplemente la forma sino la interrelación que se produce entre un objeto el otro el otro el otro para construir una composición que nos lleve a elaborar un mensaje visual con alto sentido estético y que podamos encontrar como decían los griegos la sección dorada del arte como elementos se conjuga para que la composición esté equilibrada y que la composición sea altamente altamente compuesta que podamos utilizar el movimiento el punto la línea los contrastes que podamos utilizar algunas de las técnicas que se hablan de la simple imagen hay un tratado de Adondis que nos habla de que al ritmo que vamos ya no vamos a necesitar explicar mucho porque una imagen habla como lo decía Aristóteles una imagen habla por mismas palabras y si está muy bien elaborada y es original y el artista éticamente se respeta le dice te gusta te la vendo facilidades pero ten la seguridad que esa obra es única ya es un tema de ética claro hay de todo en el mundo hay farsantes hay gente que copia obras de otro yo tuve la experiencia el año pasado antepasado cuando el rector estaba en su despacho Gustavo y llegó un vendedor a venderle una obra de Sinclair y como uno es estudioso del arte nacional internacional y las tendencias él llegó dice doctor 12 mil dólares una ganga claro 12 mil dólares una obra de Sinclair que ya murió pues por favor eso era un regalo y yo lo observé y observé de qué fecha estaba firmado año 70 Sinclair en el año 70 no pintaba así ni utilizaba la paleta de ese estilo ni utilizaba los colores de ese estilo ni eran las imágenes que lo motivaban y lo inspiraban rápidamente le dijimos al señor déjenoslo aquí salga llamamos al hijo de Sinclair le mandamos la foto gracias al whatsapp y él dijo esa es una copia plagiada pero es un tema de ética ¿no? el artista serio que quiere que su obra trascienda y que más allá del negocio está el tema de la misión como artista para cambiar las realidades en el momento que le corresponda cada artista va a proponer cambiar las realidades y eso requiere mucho esfuerzo mucho 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 sacrificio ¿alguien más? saludos Aristide Ureña compañero sí aquí dice la profesora Clara Adames una interesante exposición en estos tiempos en el que la tecnología está de moda saber aprovechar todo lo que ofrece lo que nos ofrece muchas gracias aprovechando que está el maestro Aristide Ureña lo invitamos a ver si nos da alguna opinión con respecto al tema aparte de eso aprovechando que está por acá que nos hable un poquito sobre el diplomado y de repente algo sobre el arte contemporáneo sí buenos días cándido no sé si me oyen ¿se oye? ¿me están oyendo? sí se escucha maestro se escucha ah bueno pues bueno qué bueno qué bien qué bueno que se discutan sobre sobre estos temas que son temas muy interesantes ok el problema es que a veces nosotros seguramente tenemos cuando se trata de obras experimentales que van hacia adelante se colocan en la en la evolución de lo que es la imagen nosotros siempre hemos tenido el mito siempre ha estado el mito por capturar las imágenes y saberla reproducirla y por eso que pintamos por eso que nos desarrollábamos los utensilios para que a través del cuerpo y de los pinceles nosotros reproduciéramos las imágenes eso ha sido llevado adelante a través de de toda la historia sobre todo el arte occidental que nos conduce a través hasta las vanguardias que ya comienzan a poner en problemas en discusión estos mismos medios comienzan a ponerlo tanto es verdad que toda la evolución del astratismo y todo es debido a que la cámara fotográfica pone en crisis esta representación y pone porque para representar lo que antes era un retrato bastaba hacer una foto exacta más realista que un retrato y la evolución que después la evolución de la imagen tuvo hasta llegar a los días de hoy que podemos contemplar y usar el como se llama la computadora o las otras expresiones que también van a través de la calcografía la silografía la reproducción a una pregunta que estaban diciendo ahí que si se puede considerar una obra digital la podemos considerar obra si está ha sido hecho con medios mecánicos hay una cosa que se llama el grabado o la silografía está hecho también en manera con instrumentos y después se va y se pasa simplemente a la reproducción masiva y es arte basta considerarla es arte de masa y es considerada arte y sobre lo que me decía sobre el diplomado el problema que estábamos hablando sobre los procesos que están actualmente en acto por anidad sobre el arte contemporáneo que rompe con la modernidad y es ahí donde está la riqueza de la idea se pasa del objeto del hacer arte a simplemente a crear la idea y la idea va desarrollándose a través de un montón de disciplinas que puede ser el video que puede ser la fotografía que puede ser el arte digital que puede ser pero la contemporaneidad o el arte contemporáneo se caracteriza es la idea la idea la idea que va desarrollándose es la idea de un producto es la idea de una conceptualización o descontextualización de una de unas cosas temas que están en la actualidad Cándido seguramente con su exposición con su exposición que ha hecho pone en acto esas cuestiones esas cosas que están actualmente en discusiones y es difícil porque cuando nosotros nosotros pensamos en la tela o en la escultura o en la pintura y eso ya es de casi tres décadas que ya se ha superado más más hacia atrás ya las vanguardias han superado han superado ciertos conceptos de considerar solamente las artes plásticas como únicas el concepto de arte plástica es un concepto que nace más o menos en la cultura mexicana porque Siqueiro está haciendo esculto-pintura une la pintura a la escultura entonces bellas artes era demasiado limitado tanto es verdad que si usted dice en Europa artes visuales no es comprendido se dice arte contemporáneo o arte moderna de vanguardia porque no es comprendida porque es un término muy utilizado en el lenguaje español arte visual porque las artes visuales van más allá sobre el concepto se amplía a lo que es una bellas artes porque se trata de adaptar el lenguaje a lo que es la modernidad y la 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 investigación que va a llevar el arte siempre ha sido de investigación aunque si también hay que respetar que también hay un tipo de arte que es decorativo que es para estar tranquilo para estar relajado pero generalmente el arte se dice que ha hecho evolucionar el mundo en tanto en tanto en cuanto lo interrogue presente algo de novedoso y te ponga de frente a cual cosa y esto que es por eso que se dice que el arte hace evolución y hace cultura porque la quita de su situación de ¿cómo se llama? de pasividad y seguramente con Cándido nos encontramos en esta dificultad que tenemos que hacer un esfuerzo para comprender y eso y eso es cultura la cultura es cuando nos interroga y nos pone en un momento de dificultad es una buena manera de enfrentarse hacia las artes porque ha sido así históricamente fotografía que pusiste de Picasso Picasso cuando puso los primeros cuadros todas las críticas se le fue contraria y no digamos toda la academia los académicos le fueron contrarios porque era algo novedoso que se necesitaba tantos tantos años que siguieran y explicaciones para comprender el aporte que había hecho Picasso a través de la modernidad de traer todos los elementos de la cultura africana y romper con el principio único de unicidad que tenía la europea la rompe trayendo los conceptos del arte africana y la tridimensionalidad propone algo completamente distinto y así ha sido porque en la historia siempre nos ha conmovido aunque si ustedes crean que es imposible hay una obra de Leonardo que fue completamente no comprendida en el momento y era cuando explota con el el esfumado con la pintura ha esfumado y y Abeladu que no era comprendida en ese momento y para que fuera aceptada eso fue una cuestión que tuvieron que pasar muchos artistas que trabajaron como él hasta que después fue roto por trabajo pero bueno esa es otra cosa te felicito lo felicito a todos felicito también a otro de los artistas jóvenes que está agarrando y quiero felicitarlo porque su obra también va a ser llevada a Roma que es Jairo Vega que está trabajando también en obras experimentales en video 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 art está trabajando y se está expresando muy bien dentro de cómo se llama fue uno de los candidatos que en el diplomado yo sabía que podíamos contar con él y verdaderamente este también a Jairo le espera un futuro muy bueno siempre y cuando continúe con esa fuerza y esa energía que tiene a los dos a Cándido a Jairo mis felicitaciones y perdonen por la interrupción gracias 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 maestro gracias muchas gracias bueno yo tengo una pregunta una pregunta en observación bueno yo quisiera escuchar aquí no sé si hay otros muchachos jóvenes personas que están trabajando en el arte en la producción intelectual del arte de diferentes maneras pero tenemos aquí está creo que Tani Canor que tenemos una serie de proyectos y quisiera escucharlo a él porque tengaremos varias tengo muchas expectativas sobre el trabajo que está realizando que recientemente concursó en un evento internacional y de eso no puedo hablar un poquito pero yo si quisiera preguntarle a Cándido bueno viendo la realidad nacional el arte digital en estos momentos en Panamá podemos decirle que es un potencial que podría generar muchas divisas mucho dinero mucho ingreso mucho empleo considerando bueno que Panamá tiene una cantidad de herramientas que otros países no lo tienen como es la la conectividad cables submarinos etcétera etcétera que permitirían una conectividad con todo el mundo no sé cómo estarán las universidades no sé cómo estarán las carreras tanto universidades privadas como particulares es decir cómo está la educación en esa área bueno bueno se trata de de tener un enfoque claro ¿no? de lo que hablaba el maestro la vanguardia el modernismo pero en este momento pudiésemos asignarle a esta a este desarrollo el postmodernismo es decir el arte digital se va a convertir en un arte postmodernista es cuestión de tiempo y lo que ahora se está haciendo es bueno es valioso es imaginémonos a la generación de hoy que tiene 10 años en 50 años más o 40 años más esos artistas van a tener mucha experiencia en el ámbito del el arte digital y posiblemente los artistas tradicionales que hay muchos valiosos y que están muy ligados al tema de del coleccionismo de las obras únicas pues van a a recaudar muchos recursos pero esa curva va a bajar en el momento en que surja la otra curva del artista digital de la era postmodernista porque entendamos que este es un proceso cultural yo acá en el despacho de la ministra le decía no pretendamos que los docentes se desliguen del libro cuando la tradición del proceso de enseñanza aprendizaje tiene mil años y nosotros queremos cambiarla ahora en dos años eso no va a ocurrir y va a producir traumas como todo lo que sí tenemos que tener claro es que el arte que hagamos debe ser un arte que confronte la sociedad que confronte a los esquemas que por un lado pueden ser buenos o pueden ser malos pero que los confronten eso es lo que le va a dar el valor a ese cambio y ese aporte del artista en la en la creación porque a Picasso no se le ocurrió bueno pues sí ya voy a se atrevió a confrontar a Franco cuando pintó Huernica y se la llevó a las naciones a la UNESCO en Francia para confrontar al dictador la masacre eso es un acto de mucha valentía igual la confrontación que hizo Diego Rivera cuando Rockefeller le pide que le haga el mural en el Rockefeller Center en pleno corazón del imperio que pintó Diego Rivera al obrero al campesino al al hombre esclavizado al hombre maltratado que dijo Rockefeller no puedo hacer nada y si usted no me permite pintar eso entonces píntelo usted y ahí está entonces creo que en parte de lo que plantea Aristides y los artistas nuevos es yo no sé si es satisfacer al dueño de la galería o satisfacer a mi movimiento artístico que puede confrontar realidades para hacer cambiar la visión que hasta ahora tenemos de las formas de producir imágenes para generar estímulos que produzcan un sentimiento pasión ya sea de adhesión de rechazo en el caso del arte puro puro pero ahora combinado con 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 el con el arte digital que da el reto de evolucionar hacia una ética de arte que confronte y posiblemente pueda producirse un software que permita nada más grabar una obra para continuar con el tema del coleccionismo y el resto se borra y se hace otra y se borra y se hace otra es decir garantizarle a través de un certificado como se está haciendo actualmente usted quiere comprar una foto que necesita para un libro usted no tiene el derecho de autor ni la propiedad intelectual usted la compra a través de su visa inmediatamente el programa le manda una certificación de que usted la compró y usted le lleva eso al ministerio de comercio e industria a la dirección de derecho de autor y propiedad intelectual que usted está cumpliendo con lo que establece la norma es decir los ajustes se van a hacer simplemente que es un proceso que no puede surgir de la noche a la mañana porque donde hemos llegado hemos tenido que caminar bastante mucho y apenas el arte digital tiene quizás 37 años o sea está en pañales apenas y lo que se espera pues es inimaginable lo que se espera en los próximos 50 años tal vez los que estemos aquí no vamos a estar pero es inimaginable y los artistas también van a tener otra visión de el arte porque son generaciones son generaciones que se van a ir formando cómodamente en una laptop yo tengo una laptop puedo producir una obra y la mando a hacer a tal tamaño sobre papel acuarela o papel X y me la va imprimir como si lo hubiera hecho la pintura a mano entonces igual tenemos canvas para el uso de los plotters e impresores sofisticado Epson todo el mundo tiene rico cero que la camba viene preparada como si fuese una tela preparada como la que se utiliza de lino para el óleo y el acrílico entonces es un proceso evolutivo no podemos pensar que se va a romper con los parámetros tradicionales ni que van a desaparecer las academias que tienen a los estudiantes utilizando el pincel el agua ras la terpentina el aceite de linaza el barniz damar el medium pain eso va a tomar algo de tiempo porque yo supongo y el artista maestro Aristides la sensación de poder olfatear la pintura es una sensación única y de poder manipularla es única recordemos que ahora son estímulos multisensoriales y hacia allá también se dirige el diseño es decir como puedo hacer un diseño que yo lo pueda oler que pueda producir sonido o que a la vista me diga está dañado porque se le prendió la lucecita al empaque de tal color y eso es parte del diseño multisensorial y como puedo oírlo es decir la combinación de captar más sentidos es lo que produce esa gran experiencia de sensibilidad en el usuario y pues todos lo sabemos la magia de la televisión la magia de los videojuegos capta a las damas a los hombres porque está apegado a dos sensores el visual y el auditivo el visual cumple un 70% de la experiencia perceptiva el auditivo anda por el 23% y apegado a eso a las 11 te presentan la hamburguesa tirando un ya tú estás pensando que está oliendo la hamburguesa porque esa la tiene hambre y llamas entonces a apetito a que te traigan una hamburguesa es decir se juega con las sensaciones multisensoriales pero no va a dejar de evolucionar el arte digital y a futuro se va a transformar en una actividad de mucho lucro mucho ¿alguna pregunta más? Jairo un segundo sí hay una persona que tiene la manito alzada es usted arquitecto ¿cómo está? felicidades al profesor cándido también a todos los que están participando siguiendo un poco la línea de lo que el profesor Víctor venía consultando sobre la parte de la academia ahí si quisiera agregar algo como lo dice el maestro cándido Jordán el arte digital es un arte nuevo pero un arte que va a una velocidad increíble que ninguna una digamos otra tendencia artística ha tenido en la historia debido a la tecnología va avanzando todo a una velocidad muy rápida ya cuando hoy estamos empezando a utilizar un programa ya ha salido otro así es pero pero es importante varios puntos uno la parte de cómo se está trabajando esto a nivel de nuestras universidades y de nuestras escuelas por ejemplo le puedo dar la experiencia de la escuela de dos que es la facultad de artes visuales y la facultad donde trabajamos y la experiencia acá en el área del interior en los años 90 y tanto cuando empiezan a entrar los programas de asistidos por computadora donde se empiezan a cambiar los dibujos a mano por dibujo a computadora todavía las universidades no tenían en sus programas materias de dibujo prácticamente como pasa hoy también en algunas áreas se daba el que quería aprender a dibujar planos por computadora tenía que tomar un curso afuera como pasa con algunas con algunos programas entonces siempre ha ido la enseñanza en las universidades ha ido un poco atrás con la realidad de lo que sucede en la vida en la vida real tal es el caso que por ejemplo en la facultad de arquitectura hasta hace 5 años es que cambian los planes y se empiezan a dar materias como dibujo manual y digital cambio y expresión por representación manual y digital ya empiezan a entrar cosas digitales pero que ya hacían años se estaban dando en otros lados ya hay estudiantes que vienen con eso inclusive hay niños que hoy en día están aprendiendo a hacer dibujos digitales y cuando ellos llegan a la universidad ellos dicen se lo digo por experiencia personal me llegan los estudiantes y empezamos a darle lo que es composición lo que es perspectiva lo que es psicología del color teoría del color y me dicen profesor pero para qué eso si ya todo se usa por computadora y ahí es donde tendremos que explicarle a los estudiantes que la computadora igual que un pincel igual que un lápiz es una herramienta si no tenemos el concepto básico no sabemos la parte psicológica de cómo trabajar con los colores así como usted dice lo que representa o lo que transmite un color una persona la computadora sola no la va a hacer ahí hay una ahí es donde pienso que hay una confusión entre la sociedad y el artista el artista lo entiende que es una herramienta más el artista actuar que es una herramienta pero las personas piensan que uno hunde una tecla y ya salió el arte y que eso no tiene un valor como el valor tradicional de de ponerse horas a pintar con un pincel o con un lápiz entonces la sociedad tiene una un pensamiento en general el que no es conocedor de que el arte digital prácticamente todo lo hace la computadora y es algo que es falso y sabemos que es falso porque tiene que tener una base y los estudiantes también tienen que ir claro en esa parte explicarles bien a los estudiantes que no es que se tiene que eliminar los conocimientos que ya llevan siglos de práctica por pensar que todo se lo va a hacer a la computadora porque la computadora es una herramienta los programas digitales son un apoyo entonces este desde luego que esto no va a parar esto cuando nos sentamos a ver las películas que salen de Hollywood y vemos muchas cosas maravillosas que a veces pensamos que son inclusive reales películas como El Señor de los Anillos El Hobbit y todas estas cosas fantasiosas que son hechas con arte digital pienso que en Panamá hay que acelerar un poquito más esa parte porque si es cierto que los estudiantes los jóvenes están aprendiendo por su cuenta tal es el caso del que mencionó el profesor Jordán hace poco Nicanor que él no ha ido a una academia pero que él cuando se ve las que hace de videos de audiovisuales piensa que wow donde aprendió este muchacho eso pero es parte de la digamos de la característica de libertad que da el arte el arte digital el arte digital es en comparación de las otras tendencias o de las otras artes que han pasado tiene esa característica de libertad de que si tenemos acceso a los programas digitales podemos acelerar lo que no pasaba anteriormente con otras tendencias que teníamos que ir a una academia o que teníamos que tener recursos para ir a una buena escuela a estudiar actualmente con el arte digital está pasando todo completamente lo contrario muchos de los que nacen con la habilidad y se pulen un poco pueden hacer hay una libertad con el arte digital que es algo que yo he visto como carácter y que acá por lo menos en el área del interior está está representándose eso y pienso que también ya va a haber participación más de de todas las regiones y no solamente digamos en el área de la capital más que todo como eso analizando todo lo que ha estado hablando maestro cándido y viendo una reflexión de lo que está pasando pero que sí en lo que son nuestras universidades nuestras escuelas sí pienso que hay que actualizarse mucho cinco años para cambiar un programa de una carrera cuando en meses cambia la tecnología pienso que eso es prácticamente un atraso un atraso de muchos años de lo que carreras como arte que ni siquiera lo había mencionado pero en arte creo que hay una o dos materias nada más en artes visuales que se dan digitales es fotografía y bueno tres fotografía arte digital y otra que es diseño por computador algo así son tres cuando ya prácticamente el arte más de la mitad de las cosas que se están haciendo son digitales entonces tenemos un compromiso desde las universidades que hay que ir cambiando porque ya en cinco años ya nos tienen por kilómetros en otros lugares así que muchas gracias por estar hoy aquí y gracias a todos los que están participando sí un poquito para nada más para apuntar sobre el tema la academia no puede desaparecer la academia es la base del desarrollo del arte el problema que tenemos es la gente de las academias se envejece muy rápido y pasan muchos años desconectados de las tecnologías y de los avances y entonces surge un sentimiento de resistencia porque se cree se piensa que se está atentando contra el trabajo del docente ocurre con más fuerza en la facultad de bellas artes en el área de artes visuales la mayoría del plantel de docentes allá están ligados al uso del atril las cambas la tela el óleo el acrílico y para de contar eso le produce una deformación en la facultad de arquitectura tal como usted lo ha dicho hace casi 5 años que se ha iniciado un proceso de renovación pero aún así es un poco tardío tardío porque el gran problema es que hacemos grandes inversiones en en laboratorios que se nos quedan obsoletos en un año o dos años más bien deberíamos producir la gestión para que cada artista cada estudiante tenga su herramienta y si requiere un servicio adicional por ejemplo la edición de algún documento BD o 3D musicalizar crear tu propia música con los sintetizadores entonces invierte en eso porque al final tiene primero que crear pero luego darle la edición y la post edición entonces el enfoque tal vez ha estado un poquito errado pero no hay que perder la fe de que los tomadores de decisiones pueden hacer el cambio yo espero que como la facultad de arquitectura y diseño del centro regional universitario está dando muestras de tener una visión mucho más renovadora producto de que bueno tienen hay otra visión hay otra mística en materia de arte porque acá hay otra mística acá es el arquitecto entra y piensa que va a trabajar en la firma no sé cuál y que va a ganar mucho dinero y ya y no hay ningún compromiso con la sociedad pero eso también en la academia y se trata de confrontar las realidades para poder hacer los cambios que requerimos para que el país mejore y nuestras actividades también mejoren y creo que es una bonita oportunidad de lo que está haciendo Veraguas y bueno yo les pido que me tomen en cuenta para cualquier cosa estamos muy atuentes a colaborar y seguir avanzando en este camino un camino fascinante para continuar tenemos al compañero Nicanor Monroy y luego al maestro Aristides Ureña Nicanor tienes el micrófono gracias pero de hecho disculpa creo que el maestro Aristides había alzado la mano primero que así que preferiría que el maestro hablara primero y después ya para mí no hay problema yo puedo hasta esperar no hay problema solamente quería decir dos cositas porque están hablando de academia para quien viene de la pintura los que vienen de la pintura y de la escuela de bellas artes como lo dijo cándido nosotros en Panamá hemos tenido un atraso en educación en las escuelas de bellas artes se lo dice uno que fue profesor en las escuelas de bellas artes hemos tenido un atraso grandísimo y este un atraso que no hay problema hay que culminar haciendo una reflexión para los muchachos que están pintando y que todavía no han tenido la oportunidad de que le llegue una educación completamente de estímulo para que entre en la nueva energía esa que es todo el cambiamiento en la cual se encuentran las personas que están trabajando en las artes contemporáneas o si no también en la pintura contemporánea cuando hablamos eran dos reflexiones la primera era yo tengo dos niños que están en la en la en el chino panameño la que tiene 10 años ya está trabajando en modelos 3D y yo me quedé sorprendido en modelos 3D digitalmente está trabajando y hace cosas maravillosas con las flores la hace mover hace fotografías aquí hace mover él es la redigiatriz en una imagen no es arte de una vez así que cuando usamos el término arte digital teníamos que tener mucha atención al menos cuando yo estaba hablando arte arte digital yo pienso en Galigani en Luchano Ori que son las personas que ya murieron que han tirado el arte digital adelante y proponiéndolo a través de un discurso artístico de sensibilidad y de belleza no todo lo que hacemos técnicamente están proponiendo porque si no entonces lo que es mi lo que está de 10 años en 3D es considerado arte y van tecnológicamente avanzando el otro que tiene 13 años está haciendo robótica y me ha vuelto loco aquí con los robots metiendo y para entrar robótica también tiene que usar los diseños gráficos a través de programas que cuestan y se lo hacen entre ellos los piratean y están porque ese es el futuro y van hacia adelante pero de ahí a considerar todo lo que se hace digitalmente arte digital hay que tener esos son instrumentos que nos ayudan a facilitar y hacer más veloz las cosas y lo que antes era imposible hacerlo ahora la tecnología nos facilita pero siempre queda que para hacer un buen arte digital hay que tener muchos connotados la otra cosa que iba a hablar que hablaron aquí de las galerías las galerías en Panamá están casi todos cerrando no existe galería lastimosamente porque yo quisiera que muchos artistas estuvieran una vida y estuvieran produciendo arte y que fueran en la comercialización sin necesidad de cómo se llama estarlo mortificando tanto con esa cosa por ejemplo los artistas que están en Cuba los cubanos están trabajando dentro de la contemporaneidad que es una cuestión increíble estos muchachos no están trabajando en la pintura panfletaria y están produciendo verdaderamente arte con performance y todo pero no vamos a ir allá vamos a ir aquí tengo también a Jairo que estuvo con nosotros los alumnos que yo agarré que es uno que se llama y Jairo podrá ser testimonio uno que se llama Carlos Olive que venía de la pintura lo comenzamos a estimular en tres semanas él llegó e hizo un un trapecio para niños con unos clavos en la cual estaba haciendo una denuncia sobre lo que está pasando actualmente en la política sobre los pedófilos y llevó esa estructura la llevó allá adelante a la a la al ministerio a protestar y sobre todo sí y y tuvo un impacto increíble increíble tenemos Alfredo Velda que está trabajando con nosotros con uno de los profesores Alfredo Velda es el que se desnudó de frente a la a la a la como protesta a la a la al tribunal electoral tribunal electoral más todas las otras personas que Jairo sabe muy bien están haciendo arte aquí en Panamá de protesta no digamos de Susana de Susana que agarró el link el 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 juramento a la patria Panamá juro a Dios y a la patria amarte respetarte y defenderte y cambia después a los últimos el cambiamiento en los 500 años de de la ciudad de Panamá haciendo una obra de arte contemporánea increíble y son gente que ha pasado bajo las manos de nosotros Jairo mismo que hizo una y le aconsejo a que Jairo se lo ponga a usted ese video de lo que él sufrió con lo que fue el 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 COVID y está produciendo obra obra que verdaderamente porque digo Jairo nosotros necesitaríamos ponerlo dentro de una tarima que lo 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 le dé le dé el cómo se llama el 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 valor verdaderamente de lo que está pasando en Panamá y muchos artistas trabajan ahora lo que quería decir para los que son pintores hay un regreso porque la conceptualidad es como y el post conceptual porque ya estamos en actualmente estamos en el post conceptual la conceptualidad ha entrado un poquito en crisis hay un regreso hay un regreso hacia 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 los beneficios de lo que quien viene como yo eh eh que es pintor ahora mismo que estoy hablando con usted yo tengo un cuadro del arte en el cual estoy pintando así que el que le habla es un un hombre porque me gradué en la Academia de Bellas Artes y le está hablando va a regresar otra vez el concepto de pintura pero no puede regresar como era la modernidad y eso hay que comprender ¿entiendes? hay que hacer un viaje que nosotros no nos hicieron hacer por 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 este lastimosamente por una educación eh replegada a los intereses de los profesores y no de los alumnos y y en alimentar y alimentarse como se llama con todo lo que está sucediendo en el mundo porque estamos en una sociedad que es globalizada eh no hemos en la tecnología nos ha invadido por todos lados pero no ha sido para las artes no no en esta manera de entrar pero paciencia porque ya están estos muchachos que vienen vienen con con una visión completamente distinta y esta con la desgracia que tenemos una pandemia y que no han hecho usar las redes para todos eso también va a ser una experiencia que va a ayudar a todos estos muchachos vendrán con una con una manera de ver la digitalización completamente distinta ahora las artes contemporáneas aceptan artistas que no vienen de la academia y tienes uno de los mejores exponentes del arte conceptual en Panamá y la arte contemporánea es una persona que no sabe tener un pincel en mano y es Humberto Vélez ok pero también tenemos artistas como yo que vengo de la academia de Bellas Artes que tenemos una responsabilidad de modificar las artes de imprimirle fuerzas distintas de no abandonar las artes de que imponer una nueva manera de trabajar y no puede ser la retórica simplemente tampoco del panfletarismo porque ni siquiera en Cuba ya son panfletarios y están haciendo obras que son contestatarias pero dentro de panoramas completamente distintos y ojalá crecieran tantas galerías y en Santiago eran galerías que vendan sus obras porque ustedes tienen que como un arquitecto vive del plano arquitectónico el artista o el escultor tiene que vivir de su escultura eso no hay que no hay que lo importante es que no se entregue en el mercado en el sentido de que yo no trabajo peor si usted está bien y le gusta mi trabajo usted lo compra si no no lo compra esa es la libertad que tiene el artista yo no puedo entregarme a ser este pajarito porque nunca he hecho pajarito a la florecita o el paisajito o al victoriano o al victoriano lorenzo simplemente porque me lo están pidiendo solamente en el panfletarismo porque yo creo que se puede hacer un trabajo de como se llama de socialización a través de de nuevas maneras que no son repetitivas porque de eso se trata de experimentar y yo solamente quería siempre no me gusta hablar de arte como Jair lo sabe porque yo cuando estaba en las clases trataba de no hablar porque eso me apasiona demasiado y entonces y voy más allá de lo que es porque en Panamá hay mucho talento en Panamá hay tantos talentos hay tantas personas que están ilusionadas y que han soñado y por eso que pintan por eso que tienen que el pincel por eso que están comprándose las teles están ahí dándole vuelta a muchas cosas esperando simplemente ¿qué cosas? esperando esta educación este sistema que completamente ha sido falimentar en la parte de lo que es la educación artística ¿no? y que todo el mundo sabe como bien como bien lo decía Cándido que también puso ese problema que del arte comercial y de la galería que también es una cuestión real ¿no? en Panamá existen artistas que son decorativos y están en torno a una galería en la que yo también trabajo que es la galería habitante pero son solamente pintando pajaritos y pintando cosas no es que vienen de una tradición pintórica de un esfuerzo años y años estar dentro de la brecha porque es difícil es difícil estar años y años marcando el paso adelante y porque de eso se trata ¿no? de tener siempre energía para reproponerse y de reproponer nuevas maneras ¿por qué yo he hablado de Jairo? porque yo cuando vi a Jairo Jairo es un becado de la Fundación Aristides Jureña como también María Herrera que es de que hizo un trabajo sobre la fobia increíble talentos panameños santiagueños de Santiago ¿no? y creo otra persona que viene de Bocaltoro porque vive en Santiago también que está haciendo trabajo fuera del común con mucha fuerza y son jóvenes talentos y poco a poco se trata de crear el semillero y de gente como Jairo y gente como María Herrera como Cándido como todos que que se esfuercen en tener una dinámica completamente distinta no podemos esperar que el Estado nos resuelva todo eso es eso es tenemos que actuar y buscar fondos donde mantener este para mantener el esfuerzo y donárselo a las personas que tienen talento eso es lo que lo que tendríamos que hacer y no espera que el gobierno me venga yo no estoy esperando que mis proyectos el gobierno los pague busco busco una embajada voy adelante busco financiamiento privado y nos vamos para adelante porque se sabe muy bien todas las problemáticas que hay a través del gobierno y eso después lo puede lograr la fuerza que tenemos pero bueno esa es mi posición Cándido te felicito no quería quedarte porque este este es tu turno este es tu espacio te felicito porque brindas a nosotros y a mí mismo la oportunidad también de hablar y de hablar sobre estos problemas que casi en Panamá la capital no se habla ni en ninguna parte y gracias a Dios que existe este grupo que nos permite hablar con todos y proponernos a los pintores que están por ahí trabajando todavía en la Escuela de Bellas Artes y que pertenecen y están con el pincel seguramente hay un cambiamiento habrá de nuevas visiones solamente estar atento porque el artista real el artista verdaderamente no está siempre con esa campanita abierta basta llegarle con un choque positivo y de una vez reaccionan y eso lo tenemos lo tenemos nosotros tocando en mano en los diplomados que hemos comenzado actualmente oye gracias por brindarme la oportunidad de hablar gracias ahora sí viene el compañero Nicano hola buenas tardes a todos bueno sí para decir brevemente yo estoy no puedo estar más de acuerdo con el arquitecto Sebastián en respecto a cómo muchos artistas jóvenes han confundido el arte digital y por lo menos en el área de la fotografía tener una cámara digital ya se considera un fotógrafo con tomar uno un sujeto en primer plano desenfocar el segundo plano y alterar los colores de manera indiscriminada y eso lo he visto muchas veces por hacer algo pero hay que se repite una y otra y otra y otra vez entonces sencillamente he conocido personas que han estudiado por ejemplo en la Universidad de Panamá están estudiando producción de cine radio televisión y carecen de comprensión de la profundidad que conlleva el arte digital por lo menos en los vídeos o en las fotografías y es escandaloso muchas veces cuando me pregunto si saben algo de teoría de color o si saben algo de composición es algo completamente alienismo para ellos y yo por lo menos y le he dicho a mis amigos soy de los que piensan a pesar de que han estudiado formalmente en ninguna academia que un artista debe ser un buen conseñor entre tú más ves y aprendes comprendes mejor puedes realizar tu trabajo y así como el señor cambio fue comenzando desde los tiempos remotos del arte pasando por todas sus facetas con Rembrandt Warhol etcétera etcétera hasta nuestros tiempos yo creo que así se verían las escuelas porque conozco tantas personas que tienen tanto potencial pero se los terminan de matar brutalmente en las escuelas sin embargo el lado positivo es que muchos de esos artistas que he conocido en la escuela y en la universidad han sabido aprovechar las herramientas digitales y han sabido hacer lo mejor de ello y de verdad estoy muy contento de ver profesores que saben reconocer que el futuro y las herramientas están del lado digital sin desestimar los conocimientos del pasado muchas gracias ¿cómo se llama el que acaba de hablar? Nicanor Montroen ¿tú eres el cinematógrafo que hace videos? sí escríbele por favor escríbele excelente Nicanor tener claridad en el planteamiento gracias ¿alguna otra pregunta que alguien quiera hacerle al profesor? este es el momento solamente tiene que desactivar el micrófono y hacer la pregunta bueno si no hay más estamos por cerrado esta tertulia del día de hoy sí sin antes invitarlos hasta el otro miércoles para otro miércoles de tertulia están cordialmente invitados por ahí se les va a hacer llegar la invitación y que sigan todas las redes del grupo Historia de Veraguas para así continuar con la la promulgación perdón de la historia de nuestra provincia de Veraguas así que queremos despedir con un fuerte abrazo un fuerte abrazo dígame Jairo sí un mensaje antes que cierre por favor permíteme invitarles anticipadamente a todos los que están presentes a los próximos eventos que vamos a tener uno el homenaje al maestro de maestro Adriano Herrera Herrera Barriga si Dios quiere el 15 de abril día del artista mundial día del arte y este también a otro evento importante que va a ser en el marco del bicentenario vamos a tener muchas actividades que van a ver a través de esta de la programación la la conmemoración celebración de Santiago de Veraguas como capital de Panamá una fecha importante de 159 años de ese evento en el siglo 19 también esto estamos en la tarea de investigación de los petroglifos en Veraguas a través del arquitecto Sebastián estamos en la recuperación de libros históricos para una exposición de biblioteca estamos en la conformación también de monumentos estos murales y y este exposición en noviembre del 9 al 12 tendremos la exposición de cuadros de Cándido Jordán con los pintores de egresados de la escuela normal todos los que son normalistas los vamos a reunir eh y los que están aquí los que están en el exterior así que para que todos los que estamos los que estamos presentes y ausentes eh vayamos sumándonos a este proyecto de recuperación de la historia de la identidad de Veraguas una provincia fundada en 1508 y que se ha mantenido activa hasta el día de hoy muchas gracias y todos adelante gracias Jairo 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 Dígame Dígame maestro Tú conoces al muchacho Monroy Sí, claro Ah, bueno después te hablo Listo Ok Bueno Jairo esto en nombre del grupo queremos agradecerle a Cándido Jordán por la por la enseñanza y y esperemos que no sea la última vez sino que haya otras oportunidades para poder aprender nuevas cosas tal vez algunos videos documentales sobre su experiencia en el arte digital Profe también queremos agradecer al periódico constituyente porque está promoviendo la información de esta tertulia en las faenas de Facebook de las faenas de Facebook así que cualquiera cosa nos vemos el miércoles en otro miércoles de tertulia se les agradece a todos y gracias gracias gracias